La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han presentado la Feria de la Cerveza Artesana, que tendrá lugar en la Plaza Luis Martín, del municipio del 29 de abril al 1 de mayo. En la presentación del evento han participado la Diputada de Agricultura, María López Asensio, y el Concejal de Turismo de Roquetas de Mar, Luis Miguel Carmona. La Diputada de Agricultura ha detallado la apuesta que se hace desde la institución provincial y la marca Sabores Almería por este evento. El cervecero es un sector pujante en nuestra provincia, que cuenta además con una gran representación de empresas distribuidas por toda la geografía almeriense. Además de este evento, contribuirá a promocionar entre sus visitantes tanto de la marca Sabores Almería, como los productos y creaciones que la integran y que son un reflejo de la rica y variada industria agroalimentaria que tenemos en nuestra provincia, a puesto de manifiesto. Por su parte, el Concejal de Turismo de Roquetas de Mar ha explicado la oferta gastronómica y de ocio que aglutina este evento y que convertirá el municipio en punto de encuentro de la amplia variedad de cervezas artesanas de las que disponemos en la provincia, aderezado con gastronomía, música y animación para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!